Bienvenidos a quienes nos siguen a este conversatorio sobre cooperación internacional en restitución de piezas arqueológicas que se desarrolla en el marco de la 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y que tiene como invitado especial en este año al país argentino. Este conversatorio es organizado por la Embajada de Argentina en México y es un honor para mí estar presente en este evento con las personalidades que me acompañan. Vamos a hablar sobre restitución de bienes culturales, en concreto arqueológicas y vamos a hablar sobre un caso muy relevante del 2017, sobre restitución de bienes entre México y Argentina. Voy a presentar a nuestros participantes. Me presento primero yo, soy Sergio Estrada, director de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Voy a estar moderando y agradezco el honor que me hizo la Embajada de Argentina de invitarme a estar en este foro. Nuestros participantes van a desarrollar una conversación sobre este tema, restitución de bienes y voy a aprovechar para presentarlos al inicio a todos de una vez y luego vamos a seguir con un pequeño video. Pero bueno, los presento sin un orden particular. Vamos primero por la parte argentina, el invitado para esta feria. Nos acompaña en este evento Claudia Cabuli, directora nacional de bienes y sitios culturales del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Ella es conservadora de museos con especialización en políticas y gestión del patrimonio. Estudió museología en Argentina, se especializó en Italia y en Francia. Se desempeñó como docente de museología y preservación del patrimonio en diversos centros de formación y universidades de Argentina. Coordina el Comité Argentino de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales desde el año 2003, año en que fue creado este comité y del que vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias Claudia por acompañarnos. Sigo con Leonora Acuña. Leonora es directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en el Ministerio de Cultura de Argentina. Es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló el área de enseñanza del español como lengua segunda y extranjera en la Argentina. Dirige proyectos de educación intercultural bilingüe para la formación de docentes indígenas. Es autora de libros y artículos sobre el contacto del español con el mapuche y el wichi, la enseñanza del español como lengua segunda y extranjera, y sobre planificación del español en la región. Muchísimas gracias Leonora por estar aquí también. Nos acompaña también Andrea Repetti, es abogada y diplomática de carrera. Desempeñó funciones en la misión permanente de la República de Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra y fue representante permanente alterna de la República Argentina ante la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos en Roma. Actualmente está a cargo del UNESCO en la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y PULT. Muchísimas gracias Andrea también por estar aquí. Finalmente por la parte argentina, Alejandro Torres Lepori, es jefe de Cancillería de la Embajada de la Argentina en México, politólogo y abogado por la Universidad de Buenos Aires, que cursó además estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de Paris, Sciences Po y en la Universidad de Nueva York, en Guayún. Diplomático desde 1999, se desempeñó en funciones en Nueva York, en la misión permanente del país ante Naciones Unidas y como jefe de planificación de la CEPAL en Santiago de Chile. Fue miembro y vicepresidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas y actualmente es miembro de la Comisión de Cuotas. Muchísimas gracias también Alejandro. Por la parte mexicana nos acompaña Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2006, con rango de primer secretario. Actualmente es el consultor jurídico. Previo a tomar este cargo, se desempeñó como consultor jurídico adjunto A en la misma oficina, fungió como jefe de la Sección de Asuntos Hispanos y Migratorios en la Embajada de México en Washington, en donde concentró su labor en la defensa de los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, en particular en aquellos que se encuentran de manera indocumentada, con herramientas como el litigio estratégico y el fortalecimiento con organizaciones promigrantes y de defensa de derechos civiles en este país. Ha estado además adscrito al Consulado General de México en Sacramento, California como consul de protección y en la Embajada de México en Paraguay, como encargado de asuntos políticos y económicos. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle y maestro en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Unión de España. Y maestría en Transacciones Internacionales y Derecho Comparado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco y en Derecho Estadounidense por la Facultad de Derecho en la Universidad de Houston. También cuenta con un diplomado en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias Alejandro también. Y finalmente, Luz de Lourdes Herbert, actual directora de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Cultura de México. Es licenciada en Restauración de Bienes Muebles, maestra en Museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Misografía. Y cuenta además con especialización en Gerencia y Gestión Cultural por la Universidad de Nuestra Señora de Rosario de Colombia. Se ha desempeñado entre otros cargos como Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 1985 ha trabajado como restauradora en diversos proyectos de conservación y restauración en zonas arqueológicas y museos nacionales, regionales y de sitio en México. Entre los que destacan Palenque, Bonapán, Bonapac y Yaxitlán en Chiapas. Tulum y Quintana Roo, el Museo Nacional de Historia, el Museo de las Intervenciones, los museos regionales de Querétaro, Oaxaca y Monterrey, el Museo Arqueológico de Jalapa y el Conservatorio de Música. También ha coordinado proyectos con base comunitaria enfocados en la conservación, identidad y desarrollo. Tales como el caso de San Miguel Ixtlán en Guanajuato y Tupátaro en Michoacán, por mencionar algunos. Este es el panel que nos acompaña y que va a desarrollar el tema a lo largo de la siguiente aproximadamente una hora, hora y media. Y el tema, el detonante para esta conversación es una restitución de bienes arqueológicos que ocurre entre México y Argentina en el año 2017. Pero el año 2017 es solo la culminación de un proceso que inició muchos años atrás, que incluye la participación de autoridades policiales de ambos países, autoridades aduaneras y sobre todo que es un ejemplo de cooperación internacional. Para poner todo esto en contexto, vamos a iniciar con la presentación de un breve video sobre esta restitución que preparó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si nos pueden apoyar, por favor, con el video. Sabemos que de manera muy alarmante el tráfico de este tipo de piezas y en general de los bienes culturales es un tráfico que es solo superado por el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Entonces, es realmente fundamental que los gobiernos puedan, a través de los mecanismos de cooperación, tanto multilaterales como los esquemas regionales o bilaterales, trabajar de manera muy comprometida para poder hacer la recuperación de los bienes que son parte de la historia de los países, de la cultura, de los pueblos y por ello es que es de enorme relevancia el acto de esta mañana. Después de un trabajo de muchos años que llevaron a cabo las autoridades argentinas con el marco de sus leyes y que nos permiten hoy recibir estas piezas tan valiosas y que forman parte del patrimonio cultural mexicano. Lo que vemos aquí hoy se ve fácil pero implica un trabajo de mucha colaboración, de mucha coordinación, primero para poder definir que las piezas son efectivamente piezas arqueológicas, pero creo que es fundamental que en el marco de los esquemas de colaboración entre nuestros países se hayan podido restituir estas piezas. Sin duda, ahora es la tarea de las autoridades mexicanas el seguirlas preservando para el beneficio de los mexicanos que van a poder ver estas piezas en sus museos como parte de su acervo cultural. Son seis piezas que representan cuánto tiempo hay aquí acumulado para que las piezas estén de regreso. Hacemos un reconocimiento, un agradecimiento profundo a través del Instituto de Antropología al pueblo argentino al cual se debe el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, institución amiga y homóloga de este país sudamericano, tengan la certeza de que con todo lo que ha implicado esta reincorporación de nuestro patrimonio, van a ser incorporados a los acervos que están bajo el resguardo y la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Nosotros entendemos que hay que seguir trabajando en este tema. La Argentina ha tenido la oportunidad de desarrollar una cultura en este tema de la devolución de bienes culturales que se han recuperado a raíz de este fenómeno que se produjo de encontrar 20.000 piezas, 20.000 piezas que pertenecían a países como Ecuador, Perú, Bolivia, México y que estamos en pleno proceso de hacerlo. Así que para nosotros este patrimonio que devolvemos a México nos produce un enorme orgullo y esperemos que ustedes lo puedan disfrutar, que eran los poseedores originales de estos bienes. Este video habla sobre una restitución de bienes culturales que concluye en 2017 pero que como se menciona en el mismo video, no inicia y es un camino largo. Inicia, formalmente inicia desde que las piezas fueron extraídas, independientemente de cuál haya sido el proceso de extracción, todo su camino para llegar hasta Argentina, el momento en que son encontradas y como veíamos en el video, junto con otras piezas pertenecientes a otros países restituidas a México y no se agota ahí tampoco la historia de estos bienes. Como nos va a comentar Luz de Lourdes más al rato, todavía viene la parte de esta reparación de alguna manera, de volver a poner en contexto y en su lugar estos bienes y volverlos a hacer accesibles al pueblo mexicano. Pero para hablar más sobre este caso, le voy a dar la palabra ahora al ministro Torres Lepori quien además participó en este proceso y lo vivió y que nos puede comentar más sobre la historia de estas piezas en este proceso de restitución. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente. Yo estuve presente en ese momento, en ese evento de restitución y creo que esa es la razón por la que también estoy formando parte de este panel porque por supuesto que mis conocimientos técnicos son muy limitados al lado de las distinguidas personalidades que nos están acompañando. La razón es que yo puedo de primera mano hacer un reconto de la emoción, de la experiencia que significó estar presente en ese acto de restitución. Si me permites, Sergio, me gustaría compartir una presentación donde vamos a ver por un poco más de detalle de qué se tratan las piezas y después me gustaría referirme a por qué la Embajada Argentina está proponiendo que en el contexto de Argentina como país invitado a honor de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, esté proponiendo este conversatorio. Creemos que Argentina tiene una larga tradición en defensa de los bienes culturales propios y también de las sociedades de origen. Entonces sí creemos que hay mucho para compartir, hay una experiencia muy grande para compartir con otros países y para poder construir a partir de eso. Voy a compartir en estos momentos la presentación. No sé si ahí están viendo la presentación. Estas son las seis piezas que se devolvieron en su momento a principios del año 2017 a México. Este es el evento en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ustedes pueden apreciar allí se trata de seis piezas, dos completas y cuatro fragmentos. El primero de ellos es un plato trípode de barro del periodo clásico de la cultura maya, 200 a 800 años después de Cristo, más o menos. Estamos calculando la fecha de data. Tiene motivos geométricos y abstractos en los costados y un motivo zoomorfo en la base. El segundo completo es una figurilla antropomorfa, aquí la vemos con un poquito más de detalle. Es un personaje sedente, probablemente proveniente de las tumbas de Tiro, del occidente de México. La figura se calcula que data del periodo clásico, estamos hablando del 200 al 900 después de Cristo y provendría de la región de Colima, Nayarit, Zacatecas o Jalisco. Después vamos a ver otros fragmentos que corresponden a fragmentos de cerámicas, cabezas de humanos, de animales. Pero es importante, creo yo, poner en contexto de dónde vienen estas piezas, porque la verdad es que estando presentes en el acto y pudiendo acercarme de una manera en que, no sé si el público en general podrá hacerlo en el futuro, pero genera mucha emoción saber que estas piezas pertenecen a una sociedad de hace tantos, cientos de años que las han creado. Y son, bueno, estas son fotos del evento en sí. Bueno, y ahora tenemos una serie de recortes periodísticos que han dado cuenta del trabajo interinstitucional que implicó la devolución de piezas, por supuesto en el marco del convenio de 1970 de la Unesco. Las notas, por supuesto, también hacían referencia a la industria ilegal que constituye el tráfico ilícito de bienes culturales, lamentablemente, que es una de las más importantes, la probablemente tercera o cuarta fuente de ingresos ilegales del comercio ilegal, después del comercio de armas y de drogas. El saqueo de estos sitios arqueológicos obviamente destruye el contexto e impide la interpretación de las obras en el lugar que les dieron su creación. Uno no puede entender a estos objetos, sí los puede admirar desde su punto de vista de confección, pero no puede entenderlos sin una referencia a la sociedad que les dio origen y que les dio significado y que también ellos le dan un significado a la cultura de la que proviene. Por lo tanto, Argentina con mucho orgullo ha devuelto estas piezas a México como ha devuelto tantas otras a lo largo de los últimos años. Como se explicaba en el video, desde el año 2000 se han encontrado e incautado más de 20.000 piezas provenientes de muchísimos lugares traficadas ilegalmente, muchas de ellas incluso de pueblos originarios argentinos. Pero de nuevo, esas piezas fuera de su contexto dicen mucho menos de lo que en verdad están llamadas a significar. Me gustaría hacer una referencia a la definición de cultura que nos da la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO del año 2005. Y esa definición dice que cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Y que engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Y esto creo que es importante también porque la restitución de bienes culturales, vamos a ver otros artículos de prensa que tuvo mucha repercusión, La restitución de bienes culturales implica el trabajo en muchas dimensiones, ¿verdad? Implica el trabajo, por supuesto, en la dimensión policial, en la dimensión cultural, de restitución de una identidad a un pueblo, pero también implica una suerte de trabajo de cooperación entre muchísimas instituciones, como se ha dicho también en el video, aduanas, museos e instituciones encargadas de la preservación del patrimonio arqueológico y cultural de los pueblos. Argentina tiene una larga tradición en la materia. Tan tempranamente como en el año 1913, Argentina dicta una ley, el Congreso Nacional aprueba la ley 9080, que es una ley que declaraba la propiedad del Estado sobre las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico. En 1973, finalmente, la Argentina ratifica la Convención de la UNESCO de 1970, que está cumpliendo 50 años y que va a venir a ser llamada, que va a venir a ser un hito, por supuesto, en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Es la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. Entiendo que, más adelante, Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos va a hacer referencia a cuál es la vigencia de la Convención a 50 años de su aprobación. Tres años después de su aprobación, Argentina estaba ratificando su pertenencia y estaba ratificando la adhesión a la Convención de la UNESCO. Nuestro compromiso con la Convención se refleja en el hecho de que actualmente también somos parte del comité de seguimiento de esta Convención, con la intención de impulsar iniciativas orientadas a una mejor y efectiva aplicación de las normas de la Convención. En el año 2000, Argentina ratifica la Convención de lo Hidroado sobre objetos culturales robados o exportados ilegalmente. En el año 2002, a través de la Ley 25.568, Argentina ratifica la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas en el marco de la OEA, la que se llama Convención de San Salvador y que había sido aprobada unos años antes, en el año 76. En el año 2003, finalmente, la Argentina aprueba la Ley 25.743, que trata sobre la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, que está en vigencia actualmente y que viene a derogar la ley que había sido aprobada en 1913. Con esta ley se comienza la capacitación de las fuerzas de seguridad, para detectar este tipo de robos. Un delito que, como ya dijimos, ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de mercados ilegales. Cree que se mueve alrededor de 6.000 millones de dólares al año. En el año 2003, también, a través de un decreto, se crea el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, para establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de estos bienes. Claudia Cagulli, posteriormente, nos va a hablar de su funcionamiento en la Argentina. Argentina también es parte de otros pactos internacionales vinculados con la protección del patrimonio cultural nacional y la defensa del patrimonio de los países, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. En el año 2006, voy a ver si salgo de la... Si dejo de compartir la pantalla. En el año 2006, se crea también una campaña de sensibilización frente al tráfico ilícito de bienes culturales. La verdad es que todo esto es muy importante, pero la cooperación entre los estados, y este también es uno de los objetivos que nosotros queríamos hacer hincapié, es importantísima para llevar a la práctica las disposiciones de estos acuerdos internacionales. Gracias a un convenio bilateral con Perú en el año 2010, nosotros hemos devuelto más de 40 piezas arqueológicas a Perú. Y a partir de los últimos 20 años hemos devuelto una gran cantidad de piezas a Perú, Ecuador, Bolivia, México, por supuesto. A Brasil en el año 2011, una importante colección, la colección Osvaldo Cruz, también la hemos devuelto. Entonces, la verdad que con orgullo podemos decir que Argentina ocupa un lugar importante en la región, un lugar de protagonismo y pionero en la devolución de bienes culturales. Por otra parte, bueno, los acuerdos de cooperación bilateral, tenemos varios con muchos países de la región, y también en este contexto es importante remarcar que estamos trabajando en un acuerdo bilateral con México, que esperamos pueda ser firmado pronto, y que va a facilitar el trabajo que ya hemos venido haciendo, obviamente sin el convenio, pero que el convenio nos va a proveer una base normativa más firme para trabajar en este proceso de devolución de piezas para el futuro. Argentina, por otra parte, se encuentra también en el primer lugar de países latinoamericanos en reportar a Interpol los bienes culturales robados. Casi, hemos reportado casi 3.000 objetos entre el 2008 y el 2015. Objetos de todo tipo, obras de arte, libros, y por supuesto, piezas arqueológicas, paleontológicas. Es por todo esto que desde la Embajada hemos considerado que proponer un conversatorio sobre cooperación y la restitución de bienes culturales venía a cuento, era muy relevante, y era muy relevante con el objetivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hace tantos años está organizando esta feria del libro tan prestigiosa y que tenemos el honor de ser país invitado en esta edición. Por eso, de nuevo, creemos que la discusión sobre esto es oportuna. Muchos actores son involucrados, como vamos a ver en las próximas ponencias. Y, bueno, en definitiva, el éxito de todas estas operaciones de devolución no hace más que restituir la memoria y la identidad a los pueblos de origen que han creado estos bienes. Y eso, nosotros estamos consustanciados plenamente con la cultura de las naciones, con las culturas originales. Así que, Sergio, sin más, dejaría lugar a las siguientes presentaciones que van a ser seguramente mucho más interesantes que las mías porque van a abordar los aspectos técnicos de este tema. Y muchísimas gracias por el espacio que me has brindado. No, muchísimas gracias a ti. Creo que con esta primera presentación vamos dándonos una idea de la complejidad del tema, de todas las implicaciones que tiene jurídicas, culturales, del andamiaje jurídico internacional y doméstico que involucran leyes nacionales, acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales, acuerdos regionales. Es un sistema muy complejo. Pero en el eje de todo esto, y como tú lo mencionaste muy bien, está la cultura, los bienes y el valor que tienen para la identidad de los pueblos. Y aquí me gustaría mucho que ahora interviniera Leonor, Leonor Acuña, que como directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en Argentina, su oficina, la oficina que actualmente dirige, Leonor, tuvo un papel muy importante también en esta restitución de bienes culturales. Y te quisiera pedir si puedes elaborar un poco más sobre la historia de esta restitución y sobre el trabajo del Instituto a tu cargo en este tema particular de restitución de bienes culturales. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las buenas expectativas que espero cumplir. Y gracias también por la iniciativa, ¿no? De haber creado este espacio dentro de la feria y de habernos invitado. Como se dijo, mi función es un poco hablar de lo que pasó antes de que en 2017 llegaran las piezas de las que estamos hablando a México. El hilo conductor o la constante que guía la práctica de protección del patrimonio y de las restituciones en la Argentina es la afirmación de que los bienes son de dominio público. Entonces, lo son no solamente por razones científicas, sino también por la certeza de que se trata parte de la cultura de nuestro país, que debe estar disponible y accesible para todos y que no debe perderse el uso por el coleccionismo o por la salida del país de los bienes. En el caso del que, o sea, podemos pasar las diapositivas al final, me parece, si no hay inconveniente, porque en realidad, simplemente para ver un poco las fotos al finalizar, si les parece. La causa judicial que dio origen a esta restitución, como dice Gabriela Guray, cambió las prácticas institucionales vinculadas con la protección del patrimonio arqueológico en la Argentina. Como señaló hace unos minutos Alejandro, la salida de bienes arqueológicos de nuestro país es una preocupación que se inicia a principios del siglo, o mejor dicho, que se legisla a principios del siglo XX con la ley 9080, que se sanciona en 1913 y se reglamenta unos años después, en 1921, que es un año clave en la Argentina, en estos temas que hacen a esta toma de conciencia de que esto nos constituye, además, en lo cultural, ¿no? todos estos temas. En 1999, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano participa de capacitaciones a las fuerzas de seguridad en temas de reconocimiento de bienes arqueológicos y paleontológicos, es decir, lo hacemos junto con el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que es el que se ocupa de la parte de paleontología. Es interesante señalar que la iniciativa en este momento parte de la propia Policía Aeronáutica Nacional, que es la que viene a solicitar la capacitación en estos temas. Realizaron, ellos realizaron investigaciones que llevaron a allanamientos en el año 2000, 2001 y 2007 en comercios y domicilios particulares. Estos primeros allanamientos, el primer allanamiento se hace en el marco de la ley inicial y los siguientes en el marco de la nueva ley que, como dijo recién Alejandro, se sanciona en 2003. En el primero de esos allanamientos, durante más de 24 horas, investigadores del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, o sea, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, relevaron más de 20.000 piezas arqueológicas, paleontológicas y restos paleobotánicos de Perú, Ecuador, Bolivia, México, Colombia y Argentina. Y esto es lo que se denominó luego la causa 10.817 sobre delito de acción pública. Esta causa, por las dimensiones de lo que ya se estuvo hablando, por la cantidad de objetos que se incautaron, tuvo un impacto enorme, además de en el mundo científico, también en el mundo coleccionista. O sea, para los profesionales arqueólogos y antropólogos también, fue todo un tema también esto de trabajar en conjunto con fuerzas de seguridad. Posteriormente, la causa, esta misma causa, les decía, utiliza el articulado de la ley 25.743, que finaliza en el año 2014. Y si bien prescribe la causa penal contra los procesados, el fallo judicial resuelve el inventario definitivo y el registro de todas las piezas que estaban depositadas en el INAPL y dictamina la restitución de los bienes, primero a la República de Ecuador y de Perú, que se habían presentado como querellantes inicialmente, y luego otro fallo establece que el INAPL defina el destino de esos restos, que es lo que hacemos cuando se les hacen las restituciones a los países, que se presentaron como querellantes posteriormente, como es la República Plurinacional de Bolivia, México y Colombia. Entonces, esto se cierra en relación con esta presentación, el 5 de diciembre de 2016, cuando se restituyen a México, a través de su embajador, Fernando Castro Trenti, como señaló recién Alejandro, un plato trípode y una figura tropomorfa, además de otras piezas cerámicas. Quiero destacar una cosa que es fundamental en esto, que es algo que hace México. O sea, cuando nosotros consultamos sobre las piezas que nos llegan y sobre las que tenemos que peritar, nosotros consultamos a los países de origen sobre la autenticidad o no de las piezas. Y México nos responde sobre la autenticidad, si son auténticas o no, pero al mismo tiempo reclama todas las piezas. Y esto es fundamental porque es la manera de aquellas piezas que no son auténticas, que son imitaciones o que son falsificaciones, no queden en el mercado negro. Es decir, sacarlas del mercado negro y que sea el mismo país de origen en el que las destruya o las quiera usar con fines didácticos, lo que sea. Entonces, esta causa, decía, solamente quería agregar algunas cosas en relación con esto. Esta causa sirvió además, colaboró en la sanción de la ley nueva, que es la que tenemos actualmente, y permitió entonces definir algunas cuestiones que salían de la propia experiencia. Se implementaron nuevos procedimientos, como se decía, y se dio un quiebre en la forma en que el público en general visualiza el coleccionismo y la venta de piezas arqueológicas. Eso, no somos los mismos, digamos, después de estos temas. Hay una toma de conciencia, además, por parte de los profesionales respecto del papel que les cabe también en la gestión del patrimonio arqueológico. Otro tema que quisiera, aunque sea mencionar un poco brevemente, es que en el año 2001 se sanciona la ley establece que los restos humanos que fueron obtenidos en excavaciones arqueológicas deben ser puestos a disposición de los pueblos indígenas o de comunidades de pertenencia que los reclamen. Y esta misma ley es la que también establece que las comunidades deben dar su consentimiento a los proyectos científicos que las involucran. Entonces, no solamente, esto implica que no solamente se restituyen los restos, sino que también, y en esto también se produce un cambio importante, en el trato sobre esos restos que ya no son exhibidos en los museos de la mayor parte del país. Entonces, por ejemplo, en el año 2001, en el Museo Etnográfico, perdón, 2012, en el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, un grupo de referentes mapuches solicitaron iniciar anualmente un ciclo de ceremonias en torno a los reyes. De eso tenemos después una foto, la muestro brevemente, en torno a los regues, que son unas piezas de madera de formas humanas que tienen además una escalera que es sobre la que se sube la machi para iniciar su vuelo, su vuelo yamánico. Y en torno a esas piezas anualmente se hacen ceremonias dentro del mismo Museo Etnográfico. Entonces, en esto, en lo que decíamos antes, el tema es que todo esto nos pone en tensión, en esa tensión positiva, en esa tensión que sirve para generar cosas nuevas y buenas en el mejor de los casos. Aprendimos mucho desde el momento en que investigadores en humanidades que veníamos además de hacía unos años que había terminado el gobierno militar, aprendimos que podíamos trabajar con las fuerzas de seguridad y que las fuerzas de seguridad eran las que estaban en esto contribuyendo a recuperar el patrimonio argentino. Está el tema de las relaciones entre los antropólogos y las comunidades en esto de tener que pedir permiso para los trabajos y tener que restituir los restos humanos. Está el tema la tensión más difícil que es muchas veces la relación entre coleccionistas y científicos y luego finalmente entre esto que es el investigador asumiendo también responsabilidades de funcionarios. Y en esto quiero señalar que también esto permitió la constitución de equipos de trabajo muy interesantes, muy diversos, no solamente en el instituto que yo dirijo en el Instituto Nacional de Antropología del que me siento más que honrada de formar parte con estos equipos de arqueólogos, de sociólogos y el trabajo con la Policía Federal con estos temas, con la Policía Federal y las distintas jurisdicciones, sino que también en otras instituciones científicas argentinas se han creado estos espacios interdisciplinarios que favorecen tanto a estos trabajos. Si quieren vemos muy brevemente tres diapositivas la primera lo que muestra la siguiente muestra algo en relación con estas causas, vemos como ahí vemos el trabajo de Julio Ábalos con las piezas que fueron restituidas a México, ahí está el plato trípode y la figura antropomorfa, vemos ahí los camiones de desplazamiento de todas estas piezas, entonces vemos el laboratorio y vemos la partida de los bienes. En la diapositiva siguiente vemos la ceremonia en la que se hizo en diciembre de 2016 en la que está el embajador de México y las autoridades del Ministerio de Cultura argentino y las dos piezas más grandes de las que se devolvieron ese día. Y en la última diapositiva les mostraba esto, a la izquierda tienen ustedes estos dos rehues que pertenecen al acervo del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y luego distintas escenas de estas ceremonias espirituales que se hacen en torno a los mismos. Nada más esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Leonor por esta explicación de esto que pasa antes del proceso en el que llegan las piezas a México. Como decíamos es una larga historia no se agota nada más con la entrega y por mencionar este tema del trabajo interdisciplinario esto es un reto al que nos enfrentamos todos quienes hemos trabajado este tema porque el tema del tráfico listo de bienes culturales finalmente es un tema que tiene una dimensión comercial por un lado se trata de un mercado y no necesariamente de un mercado negro en algunos lugares es un mercado lícito en otros lugares no lo es y es difícil lo mencionaba el ministro Torres en su presentación se dice que este es el tercer mercado negro más importante en cantidad de dinero que genera es un dato que la Interpol a veces menciona que no se tiene realmente tanta certeza porque como mercado negro es muy difícil de medir pero definitivamente es uno de los más importantes y es el primero segundo tercero cuarto sigue siendo un mercado que genera muchos intereses y que es alimentado por varios de varias fuentes entonces es un tema muy interesante como toca varias disciplinas que tienen que trabajar en conjunto y coordinadas para este trabajo y también mencionas que este es un desarrollo por lo menos a nivel de legislación doméstica en Argentina de principios del siglo XX y este es un tema interesante porque las convenciones de la UNESCO independientemente de que la organización también sea una organización del siglo XX los tratados internacionales que protegen el patrimonio cultural también son relativamente novedosos tenemos la convención de 1954 de protección de bienes culturales en casos de conflictos armados y luego tenemos la convención de 1970 sobre tráfico ilícito este año la convención de 1970 cumple 50 años y mucho en los foros y en los debates y en los artículos académicos que hablan sobre la convención se discute sobre si el instrumento sigue siendo idóneo ante las transformaciones que ha tomado el mercado nadie creo cuestionará la utilidad y la importancia que tuvo en su momento y los grandes avances que desarrolló el desarrollo de legislaciones domésticas específicamente diseñadas para prevenir el tráfico ilícito como en el caso de México y en otros países también pero las dinámicas del mercado han cambiado en estos 50 años entonces si la convención es un instrumento que tiene todavía mucho que aportar o si es un instrumento que amerita una revisión es una cuestión que se discute indudablemente se discute pero para hablar sobre la convención ahora le daremos la palabra al consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Alejandro Celorio quien nos va a explicar un poco más sobre este instrumento la convención de UNESCO de 1970 Muchas gracias Sergio y gracias a la Argentina por la invitación es un placer participar el día de hoy en este tema tan importante y permítanme iniciar con una reflexión personal que parte de una fotografía que presentó el honor del embalaje de las piezas que envió la Argentina a México esa es la importancia de la colaboración en la recuperación de piezas culturales el cuidado en el embalaje de esa pieza tan pequeñita significa una manifestación de respeto hacia México y los mexicanos hacia su cultura un compromiso de cuidado y reconocimiento no a cuestiones jurídicas de propiedad o de posesión sino de trascendencia y de lo que refleja esa pieza que puede uno pensar es que es tan pequeñita o parece que está hecha de barro pero representa algo mucho más trascendente que lo que puede dirigir el ánimo de las convenciones internacionales yo creo que es indescriptible y más nosotros que en su mayoría venimos de una mezcla de culturas que somos mestizos pero no alcanzamos a percibir la importancia de estas piezas para las comunidades originarias que en la mayoría de los casos o en todos los casos son las más afectadas y las menos beneficiadas por el andamiaje jurídico institucional actual entonces inicio con esa reflexión porque yo creo que no creo estoy cierto que el tema de la recuperación y de la protección de bienes culturales va más allá de la discusión jurídica o del lenguaje jurídico que uno pueda negociar como diplomáticos es extraordinariamente complejo llegar a un consenso y a un lenguaje que pueda equilibrar y eso se vivió en la negociación de UNESCO 70 que puede encontrar el equilibrio justo o medianamente perfecto entre los países de origen con comunidades originarias con gran producción de bienes culturales y patrimonio y los países de destino que sin mayor adjetivo simplemente exponen las piezas con reconocimiento a la trascendencia y al valor cultural pero las exponen fuera de su ambiente natural en museos o en colecciones privadas UNESCO 70 es un buen esfuerzo es encomiable tras arduas negociaciones se llega a un lenguaje que permite un marco de referencia pero aún así presenta retos grandísimos siendo el primero que habla únicamente de litigios entre estados UNESCO 70 se refiere a la relación entre los estados y a los mecanismos diplomáticos para resolver diferentes entre estados respecto a la identificación recuperación devolución de bienes culturales de un estado hacia el otro y no aborda qué pasa con los tenedores de buena fe o los poseedores de buena fe hay que pensar en UNESCO 70 en el contexto en el que se da quizás en UNESCO 70 pues había todavía no existía el mercado de piezas por internet quizás UNESCO 70 se refiere únicamente a bienes que se presentan o se exhiben en museos y en colecciones cuando hoy día 2020 a 50 años de UNESCO 70 hay un gran mercado de piezas y de patrimonio cultural en el internet exhibiciones virtuales también UNESCO 70 se refiere únicamente en el contexto de la discusión de UNESCO 70 se refiere únicamente a bienes o su aplicación a bienes que fueron sustraídos después de su entrada en vigor después de 1970 cuando resulta evidente que muchas de las piezas del patrimonio cultural de los países de origen de las comunidades de origen salieron de su territorio mucho antes de 1970 en el proceso quizás de colonización y después descolonización pero no critiquemos mucho a UNESCO 70 es una realidad que es extremadamente complejo negociar un acuerdo donde se puedan encontrar algunos equilibrios que quisiéramos los países de origen o los países con comunidades de origen pues que esto tuviera efectos retroactivos hasta la fecha de estimada de elaboración del bien cultural pero eso sería imposible porque aquellos países con una gran cantidad de museos o de colecciones pues no lo permitirían entonces me remito a que reflexionemos que UNESCO 70 tiene muchas virtudes tiene algunos retos y complejidades pero es un gran paso para establecer un marco de referencia del que puedan partir mecanismos de colaboración regional o bilateral para avanzar en el tema como es el caso ahora me referiré de cómo trabajamos bien con Argentina otro de los retos grandes de UNESCO 70 es que no es auto ejecutable entonces en mucho si el país parte de UNESCO 70 acepta acepta el lenguaje pero después no redacta e implementa una legislación doméstica se queda en buenos deseos y en buena fe tampoco es criticable así es el juego de la diplomacia y las relaciones internacionales en total franqueza pero si no hay la voluntad de desarrollar una ley interna se queda sin dientes UNESCO 70 para tratar de avanzar y de ejecutarla en el caso de una recuperación de bienes decía ¿qué pasa con los adquirentes de buena fe? la realidad de UNESCO 70 en su contexto hablábamos de grandes colecciones de personas quizás interesadas de buena fe en conservar estas piezas reconociendo su valor cultural y su trascendencia en las comunidades de origen pero hoy sus hijos o sus nietos quizás no están interesados en conservar esas piezas por su valor cultural sino por su valor económico por la plusvalía que han adquirido con el paso de los tiempos entonces quizás UNESCO 70 ya no responde a la realidad de los tenedores de buena fe de aquellos que quizás les entregaron como un presente este patrimonio cultural y ahora sus nietos los quieren vender en subasta para obtener un bien económico o deshacerse simplemente del bien porque ya les estorben casi otro reto grande que en UNESCO 70 no se pensó quizás es el uso de bienes culturales para sostener económicamente actividades delictivas o incluso actividades relacionadas con el terrorismo el Consejo de Seguridad ha abordado de las Naciones Unidas ha abordado este tema y es quizás importante vincular la realidad del uso de bienes culturales con el desarrollo del reconocimiento de derechos económicos culturales y sociales por un lado cada vez los países reconocemos que no es la pieza por la pieza o la pieza por ser propiedad del Estado o porque salió de tal museo y tendría que regresar a tal museo como decía Leonor es reconocer que esa pieza o ese resto humano tiene una importancia incomprensible quizás para el mundo mestizo entonces así como UNESCO 70 empieza a enfrentar retos nuevos como sería el uso de bienes culturales para sufragar actividades ilícitas también está la gran oportunidad de transitar hacia mecanismos multilaterales los más complejos por la necesidad de equilibrar posiciones o acuerdos bilaterales que reconozcan que estas piezas tienen un valor y que no es recuperarlas para exhibirlas únicamente o para que regresen al estado de origen sino es para que regresen a su ecosistema natural de pertenencia de su comunidad de origen déjenme terminar con esta reflexión refiriéndome al gran ejercicio entre México y Argentina para identificar y recuperar estos bienes UNESCO 70 establece un buen marco normativo para sensibilizar a nuestros países sobre la importancia del patrimonio cultural para sensibilizar a nuestras autoridades aduaneras de impartición de justicia policíacas que quizás sin el entrenamiento debido verían esto como una pieza más hay una gran oportunidad de sensibilizar sobre la trascendencia de las piezas este marco normativo está ahí funciona UNESCO 70 porque es uno de los tratados en la materia con el mayor número de ratificaciones a diferencia de UNIDROA 95 que trata de cubrir algunos de los vacíos de UNESCO 70 en tanto al derecho internacional privado o del tenedor de buena fe pero puede haber UNESCO 70 UNIDROA 95 o un nuevo marco multilateral en la materia pero si no existe la voluntad y el ánimo como existió del gobierno de Argentina de capacitar a sus autoridades de seguir un procedimiento judicial que toma tiempo toma recursos mucha voluntad política para hacerlo interacciones aquí Sergio debió haber vivido junto con Alejandro todo el proceso es desgastante identificar si son originales o no las piezas y son cuatro o cinco piezas a veces chiquitas a veces muy grandes pero si no existe voluntad y ánimo de los estados para identificar y recuperar las piezas UNESCO 70 y UNIDROA 95 se quedan como hojas de buena voluntad de buenos deseos y no avanzan y están ahí en ese cosmos inalcanzable del derecho internacional UNESCO 70 no sirve de nada a una comunidad de origen si no existe la voluntad y el ánimo de gobiernos como el de Argentina de reconocer y de tener cuidado en el embalaje de la pieza pensando que esa pieza representa a cientos de personas en comunidades de origen que quizás desconocen que existe UNESCO 70 espero que haya sido de utilidad esta reflexión y estoy muy contento de poder participar con ustedes y conversar más sobre el tema muchas gracias muchas gracias a ti Alejandro creo que esta reflexión con la que inicias y con la que cierras es fundamental este mercado no existiría si no reconocieran coleccionistas museos todos el valor que tienen estas piezas a lo mejor su valor cultural no lo conocen a profundidad pero reconocen que tiene cierto valor de ahí que hay un interés del mercado por adquirirlas y a lo mejor se reduce todo a términos económicos pero hay un claro reconocimiento a este valor y el desarrollo de instrumentos internacionales tal vez ha sido tardío en relación a la historia de las piezas son piezas de miles de años de antigüedad y solamente en los últimos 100 hemos desarrollado este tipo de instrumentos y específicamente enfocados a la prevención del tráfico ilícito pero bueno si se nota un desarrollo progresivo y otro tema que mencionas y es muy interesante las definiciones jurídicas alcanzar un consenso sobre qué es cultura qué es patrimonio incluso qué es patrimonio arqueológico cada disciplina y lo saben aquí quienes pertenecen a estas a estas ciencias cada disciplina puede definir en función de la utilidad el uso que le van a dar a estos conceptos y en derecho las convenciones adoptan definiciones que son acotadas que pueden ser criticadas por otras disciplinas como la arqueología la antropología porque son limitadas pero cumplen un propósito muy específico para el desarrollo de ese instrumento pero al hacerlo dejan mucho fuera y la convención del 54 sobre bienes culturales en conflicto armado pues claramente define bienes culturales en función de su materialidad que es lo que puede ser destruido con un arma tradicional y la del 70 habla de bienes muebles que es lo que puede ser traficado y la del 72 da un valor de patrimonio mundial y la del 2001 de subacuático pues hace referencia a la ubicación geográfica entonces cada uno adopta una definición útil pero siempre será acotada entonces es muy importante esto que mencionas de tener esta visión mucho más global más panorámica interdisciplinaria del valor que tienen las piezas y justamente el comentario que hacía sobre la convención no siendo auto ejecutable es un reto muy importante cada país toma este reto de manera diferente y aquí el ejemplo de Argentina es un ejemplo excepcional que vale la pena comentar y que creo que ahora es un buen momento porque Claudia Cabuli nos habla un poco sobre cómo ha hecho Argentina a nivel doméstico para la implementación de la convención del 70 y para la coordinación interdisciplinaria de sus diferentes autoridades Claudia si gustas comentar sobre este tema Sí, muchísimas gracias bueno, buenos días a todos la verdad que es un placer estar con ustedes y me permito antes que nada tener una feliz coincidencia de este conversatorio México con Argentina luego de quien me precediera antes a la disertación y es que hablando de la convención este año se cumplen 50 años pero es preciso recordar que la primera reunión de los Estados Partes ¿sí? de la convención tuvo lugar en el año 2003 33 años después que se fuera que fuera adoptada la convención y luego no hubo más reuniones y a partir de un movimiento de los países de América Latina se logró en el año 2012 convocar a la segunda reunión o sea es una convención que a 40 años de su adopción tenía solamente dos reuniones y en esta segunda reunión de 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 los Estados Partes de la convención fue magistral fundamental y esencial la presidencia de la reunión que estuvo a cargo del entonces delegado permanente ante la Unesco de los Estados Unidos mexicanos sin su presencia y sin su poder de convocatoria a las demás partes no hubiéramos logrado que en el año 2012 42 años después de la adopción de la convención se hubiera establecido una frecuencia de reunión bianual de los Estados Partes a partir de ese año cada dos años todos los Estados Partes son convocados a su reunión la creación de un comité subsidiario que se reúne en el año 2013 con el mandato de establecer frente a estos restos que impone una convención que luego de 50 años presenta algunas rigideces en el esqueleto la adopción de directrices operativas adoptadas finalmente en el año 2014 que fue una instancia de presentación de los países de América Latina solicitar hacer operativa la convención la convención es una muy buena declaración situada en el contexto en que fue adoptada y como hija de la convención del 54 como ya lo han señalado previamente pero que precisa de mecanismos operativos para que sea efectiva en su implementación en todos los países y hecha esta presentación previa Argentina tomó muy en serio esta este mandato que asumió como consecuencia de adoptar la convención porque una de las primeras de los primeros artículos de la convención es el compromiso de los estados partes a combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y un artículo muy importante que de algún modo es el que marcó el camino argentino es el artículo quinto de la convención que establece las medidas que los países deben adoptar internamente para lograr una eficaz ejecución de los términos de la convención y en este artículo hay varias cosas que señala en primer lugar la instalación de oficinas específicas en el ámbito de las fuerzas de seguridad y de prevención del delito los registros inventarios el control en fronteras y aduanas la adopción de certificados de exportación y aquí creo que Argentina inició un muy buen camino que fue la convención fue sancionada por ley en Argentina en el año 1972 y el depósito y el reconocimiento de parte de UNESCO fue en 1973 pasado los tres meses del depósito del instrumento de ratificación ese mismo año en 1973 Argentina adopta el primer certificado de exportación esto es más de 30 años antes que en el 2005 UNESCO junto con la Organización Mundial de Aduanas emitiera una recomendación con un certificado modelo de exportación recomendando a los países que no lo tenían la adopción de un certificado de exportación luego empezó tímidamente el intercambio con fuerzas de policiales y de control de fronteras y el primer antecedente del cual yo tengo registro y en el cual he participado es en el año 1992 con la colaboración con Interpol Argentina que en ese momento todavía no tenía una oficina especializada y fue a raíz de la sustracción de una pieza una jarra de plata llamada jarra de batín de un museo del interior de la Argentina y esta jarra fue descubierta por un investigador que estaba haciendo un trabajo en el archivo de Indias y fue descubierta en una vitrina de un de un anticuario en Sevilla y así fue como esto condujo al primer encuentro con las oficinas policiales para empezar a trabajar en ese entonces trabajó las entonces la gestión de cultura de las áreas de cultura el policía federal todavía no tenía su sector específico de bienes culturales y también tuvimos un aporte muy importante del comité argentino del consejo internacional de museos para ayudar en la recuperación de esta pieza con esto más adelante se siguieron la colaboración entre los distintos organismos hasta que en el año 2000 entendimos que era necesario formalizar de algún modo esta colaboración y en el año 2000 comenzaron los convenios de colaboración entre ministerio de cultura y las tres fuerzas de control de fronteras frontera húmeda terrestre y aérea y la policía federal argentina esto derivó que en el año 2003 argentina creara por decreto de la presidencia de la nación el comité argentino de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que posteriormente fue ampliado por otros decretos y en este comité se invitó a formar parte a organismos que fueran la máxima autoridad a nivel federal en competencias específicas vinculadas con la protección de bienes culturales de esta manera se conformó un espacio intergubernamental inter perdón interministerial con participación de y empiezo por los anfitriones por el ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto más específicamente la dirección de organismos internacionales y luego se invitaron a participar a las fuerzas de seguridad las que nombré antes más la policía federal argentina ministerio público fiscal un aporte importante fue posteriormente la incorporación de la unidad de información financiera vinculado con un tema que ha sido ya señalado por los que me han precedido que es la utilización del lucro obtenido por el tráfico ilícito de bienes culturales en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de esta manera también la unidad de información financiera entró a formar parte y la biblioteca nacional y el archivo general de la nación y la academia nacional de bellas artes son más de 20 organismos son distintos ministerios que participan de este comité que ya lleva funcionando 17 años ininterrumpidamente y que una de las cosas yo creo que le aportó mucho valor es la cooperación entre todos la comunicación permanente la adopción de medidas internas con el apoyo de todos los organismos como el caso de por ejemplo la prefectura naval argentina que es el órgano de control de frontera húmeda a raíz del trabajo del comité desarrolló un protocolo específico para la prevención y protección del patrimonio subacuático o las fuerzas de seguridad y de prevención del delito desarrollaron un protocolo de participación en procedimientos que involucren delitos contra la ley de protección de patrimonio arqueológico y paleontológico o también la modificación de la ley de exportación de argentina como les dije argentina fue pionera en esto a partir de la convención su primera ley fue un decreto en el año 1973 que aplicaba a todo tipo de bienes arqueológicos paleontológicos históricos artísticos a partir del año primero 1996 y luego en 2003 argentino hoy dispone de tres certificados de exportación para por un lado un certificado para bienes históricos artísticos y otros bienes culturales el certificado de bienes arqueológicos y el certificado de los bienes paleontológicos estos dos últimos en los casos en que sea permitido porque la exportación definitiva ya lo comentó antes Leonora Acuña está regida por el dominio público de los bienes de esta naturaleza pero en el caso de los bienes históricos y de los bienes artísticos su exportación está sujeta a que no haya antecedentes de ilicitud en la pertenencia a la apropiación o la adquisición del bien y esto la dirección de la cual de la cual estoy al frente es la encargada de hacer estos estos certificados cuya emisión está sujeta a los controles en las bases de Interpol internacional las bases de bienes robados y en la base nacional argentina que es una base desarrollada por la policía federal en conjunto con cultura aún más desde el comité años posteriores en años posteriores y siempre en cumplimiento de la convención se animó a trabajar mucho más estrechamente en facilitar el tema de las restituciones y desde este principio y fundamentalmente con el impuso que dio la cancillería se adoptó una un decreto por el cual toda restitución o repatriación de bienes culturales estaban eximidos están eximidos de todo tributo de todo gasto duanero de todo el gasto consular y esto fue precisamente la dirección de organismos internacionales quien condujo esta actividad y siguiendo también con la convención el comité argentino una de las cosas que recomienda la convención en su artículo 8 es la imposición de penas y de sanciones hoy en día las sanciones son muy bajas y desde el comité se elaboró una propuesta para ser incluido en el proyecto de reforma del código penal y el último último digamos gran loro del comité es haber trabajado en conjunto para fomentar el registro de comerciantes de bienes culturales a fin de determinar la legalidad de la procedencia de los bienes que comercian es muy largo la trayectoria del comité tengo aquí colegas que me acompañan en las funciones como la ministra Andrea Repetti que representa a la dirección de organismos internacionales de la cancillería argentina en el comité o la licenciada Leonora Cunha que también es representante del comité del instituto ante el comité antes de pasar a un tema que me parece que fue muy importante para Argentina y que implicó de algún modo un cambio en la percepción de la sociedad y sobre todo de los compradores quisiera hacer una reflexión compartir con ustedes algo que a veces nos olvidamos porque estábamos hablando de los antecedentes de de la propiedad de los bienes arqueológicos y paleontológicos que en toda América Latina no hay no se admite la propiedad privada o en la mayoría de los países de América Latina la propiedad de estos bienes es de corresponde a los estados pero no puedo dejar de recordar que hay un antecedente todavía previo en América Latina y que corresponde a un gran protagonista de la historia argentina que es el general don José de San Martín ¿sí? y en el año 1812 estando en sus campañas libertadoras en estando en Perú y como protector del Perú o sea 100 años antes de la primer ley argentina el general San Martín manda una proclama como protector del Perú señalando que los bienes arqueológicos son propiedad del pueblo de Perú y yo creo que esto es un antecedente importantísimo importantísimo para América Latina frente a estas dificultades y estas a veces incomprensiones que han señalado tanto Alejandro Celorio como Sergio Estrada que estas cuestiones de conocimiento ¿no? de el dominio de los bienes culturales ya en el año 2812 previo a las independencias de muchos de nuestros países el general José de San Martín declaraba que los bienes arqueológicos históricos eran del pueblo peruano y como les decía antes Argentina y el comité lanzó en algún momento entendió que era importante lanzar una campaña para concientizar a la población y también al turismo sobre la importancia ¿no? de proteger nuestro patrimonio y quiero compartir con ustedes imágenes de lo que fue la primera campaña y su renovación posterior que lo podemos ir poniendo en pantalla y les voy contando a medida que van pasando las imágenes como se pensó mientras ponen en pantalla ¿sí? bueno esta es la primera me detengo un minuto en esta porque esta imagen presenta una una moneda que fue robada de un museo de Buenos Aires y fue recuperada rápidamente meses después y esto fue recuperada por la Policía Federal Argentina y trabajando en conjunto con el comité esta campaña que van a ver se hizo sobre tres ejes básicos una bienes como en este caso histórico o artísticos la otra bienes paleontológicos y la otra bienes arqueológicos y sobre tres lemas preservar conocer respetar conservar y los pares siempre son pares que apuntan a una cercanía con el espectador y al mismo tiempo a ofrecer un aspecto más lúdico del tema lleva un par de comparaciones utilizando tres verbos tres o cuatro verbos que no son casuales uno es usar el otro es jugar el otro es llevar así que si pasamos a la siguiente vamos pasando vamos sirviendo esto es paleontológico es claro la siguiente en este caso es jugar la siguiente usar el abanico de un museo y es la memorabilia implementada en el año 1910 para festejar el centenario de la primera revolución argentina que condujo a la independencia que se concretaría en 1816 pasamos a la siguiente y vemos paleontológico si algunos de los elementos de los pares tienen mucho significado nacional como puede ser este caso que es el famoso arrolladito del dulce de leche pero que está presente en otros países y como verán este es llevar porque lo más probable que con piezas paleontológicas se la lleven y las confundas se la lleven como un memento y el verbo en este caso es conocer conocer la diferencia entre un recuerdo y una pieza que forma parte del patrimonio sigamos la siguiente veremos ahora esto que es esta máscara para nosotros es muy importante es una de las pocas máscaras que quedan en argentina y una de estas argentina presenta periódicamente sus reclamos ante distintos países porque una máscara muy similar fue llevada a remate en una casa de subastas en el continente europeo en este caso el verbo es claro es usar y preservar pasamos a la siguiente también nuevamente con el cambio de verbo este jugar no se puede jugar hay que respetar el patrimonio sigamos la siguiente esto es hace referencia a un juego que sé que en otros países de américa latina también está presente es el juego del sapo pero que aquí en argentina es muy popular sobre todo en el interior sigamos por favor esta con en una de las renovaciones de la campaña empezamos vimos que era necesario incorporar objetos más contemporáneos más cercanos a nosotros en el tiempo y este fue uno de los casos sigamos por favor piezas artísticas este es un caso que para nosotros es muy importante y es la recuperación de un cuadro luego que fuera sustraído 25 años después si seguimos más rápido piezas contemporáneas más cercanas no tan habituales piezas elementos de decorativos de casas sigamos por favor la moneda que les comentaba antes que fue recuperada una pieza contemporánea de arte contemporáneo no solamente lo arqueológico o lo paleontológico son objetos de tráfico ilícito sigamos por favor esto fue también deliberado para poder trabajar de una manera más estrecha con la conferencia episcopal argentina algo que si ocurre y ya estamos terminando por favor creo que hay una más y estas que siguen si las vamos pasando es la instalación de los distintos carteles en distintos aeropuertos del país salas de espera recepción de equipaje como en este caso llegada o partida del aeropuerto y creo que ya con esto podemos dar creo que ya es la última dar por finalizado la presentación les agradezco mucho y esta la posibilidad de estar con ustedes muchas gracias muchas gracias a ti este es un tema muy interesante y creo que aquí coincidimos en la práctica y la implementación de estos instrumentos nos vamos encontrando cada vez más la necesidad de incorporar a más actores como nos relataste en la experiencia de Argentina en México no es la excepción nos vamos dando cuenta que ahora necesitamos a la policía ahora necesitamos a las aduanas ahora necesitamos a las autoridades religiosas y el tema se va volviendo más y más y más complejo pero es a través de esta experiencia que encontramos la forma de fortalecerlo también mencionaste el trabajo en la UNESCO que esta convención cumple 50 años pero tuvieron que pasar más de 30 para que se reunieran los estados partes y luego la creación de estos mecanismos ya de seguimiento y ejecutivos como el comité subsidiario como la reunión de estados partes creo que la UNESCO ha sido mencionada varias veces está en el centro y es en el eje de toda esta discusión por la parte multilateral porque es donde se alojan las seis convenciones culturales y sus mecanismos de implementación y para comentar sobre la UNESCO la participación de Argentina en la UNESCO pero también la importancia de la sensibilización que tú ya empezaste a mencionar este tema sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir el tráfico ilícito a través de estas campañas pero también sensibilizar a los funcionarios que están a cargo de dar seguimiento y acompañar estos temas ahora le damos la palabra a la ministra Andrea Repetti para que nos comente un poco más sobre la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura Adelante Muchas gracias Sergio por la presentación y agradezco la invitación para participar en este conversatorio sobre restitución de bienes culturales Bueno en seguimiento de la intervención de Claudia Cabuli yo quisiera referirme brevemente al rol de la Dirección de Organismos Internacionales en la implementación de la Convención de 1970 de la UNESCO como bien señaló Claudia Cabuli que es la coordinadora del Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y además es el punto focal argentino para la Convención de 1970 la DIOIN como el acrónimo que nosotros utilizamos para la Dirección de Organismos Internacionales participa como uno de los integrantes en este comité este comité se reúne cada dos tienen cada dos meses a lo largo del año con motivo de la pandemia tuvimos dos reuniones virtuales las dos últimas reuniones se hicieron en formato virtual pero bueno continuamos trabajando y bueno las funciones principales que tiene nuestra dirección son en primer lugar estar en contacto permanente con las embajadas argentinas en el exterior y también con las embajadas acreditadas en la República Argentina relacionadas con todas cuestiones vinculadas a la restitución de bienes culturales nosotros recibimos las alertas que hacen algunas embajadas de la sustracción de sus bienes culturales que nos envían notas verbales con fotos con toda información de las piezas que han sido subtraídas muchas veces son recordatorios de alertas virtuales anteriores y nosotros esta información se la trasladamos por una nota ahora actualmente por el sistema de documentación electrónica o sistema GDE a la coordinadora del comité pidiéndole que lo transmita a los distintos integrantes del comité para que cada uno actúe en la esfera de su competencia nosotros también digamos participamos en la redacción de los convenios bilaterales sobre digamos vinculados a la cooperación internacional para evitar lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que también participan otras áreas de la cancillería argentina fundamentalmente la dirección de asuntos culturales la consejería legal de nuestro ministerio la dirección de tratados y nosotros digamos hacemos puede funcionar de dos maneras o que Argentina haga la propuesta de convenio a un país y luego recibimos su feedback o que el país nos haga una propuesta de convenio que nosotros enviamos al comité argentino de lucha contra el tráfico ilícito para que lo digamos lo circulen se hacen los comentarios y estos comentarios luego son revisitados por o revistos por la consejería legal y la dirección de tratados y con eso se hace una contrapropuesta al otro país y bueno y se va trabajando en este proceso de negociación con miras a tener un convenio bilateral que facilite toda esta tarea de restitución de bienes culturales no obstante ello aún sin convenio como fue en el caso de México porque estamos trabajando en la negociación de este convenio hubo restitución de piezas o sea que eso habla muy bien del nivel de cooperación que hay en los países de nuestra región y en particular con México a nivel bilateral la cooperación es excelente en esta materia nosotros también nuestra dirección recibe toda la información que viene de la delegación permanente de la República Argentina ante la UNESCO en este caso son las convocatorias a reuniones también cuestionarios muchas veces se circulan cuestionarios que nosotros enviamos a la coordinación del comité para también que se circule tener los feedback y luego remitir vía nuestra dirección una respuesta consolidada a la UNESCO o sea es muy muy importante el trabajo a nivel interdisciplinario y a nivel interministerial que se realiza para la implementación de la convención porque es una convención muy compleja y eso creo que quedó claro tanto de las intervenciones del ministro Alejandro Torres Depori de la licenciada Leonora Acuña de la coordinadora del comité Claudia Cauli queda claro que es una convención muy compleja y también lo manifestó Alejandro Celorio y es decir cómo llevamos esta convención cómo la vamos adaptando a las nuevas realidades y a las nuevas digamos las nuevas imposiciones como por ejemplo la pandemia de COVID que esto se vio en un taller un seminario virtual que organizó la UNESCO cómo impactó esta pandemia en los sitios arqueológicos porque muchas fuerzas de seguridad fueron afectadas a otro tipo de controles y quedaron desprotegidos ciertos sitios arqueológicos y más vulnerables a los saqueos todo el tema de la venta de bienes culturales a través de internet bueno ahí tenemos el rol de Interpol Argentina que monitorea permanentemente estas ventas por internet para dar alertas para advertir que esos son bienes que han sido sustraídos es decir es un trabajo muy complejo que se logra digamos con la participación de cada uno y bueno nosotros en esta tarea de sensibilizar acerca de la y de dar a conocer esta convención una iniciativa que tuvo nuestra dirección nosotros dentro del ISEN o Instituto de Servicio Interior de la Nación que es el instituto que forma los diplomáticos de carrera una formación de dos años nosotros tenemos una materia que es Diplomacia Multilateral y Organismos Internacionales y dentro de esta materia hay una clase dedicada a la UNESCO entonces bueno invitamos a Claudia Cabuli para que digamos presente a los aspirantes alumnos cuáles son todas las acciones que realiza el Comité Argentino de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales ella también ha presentado estas diapositivas que generaron mucho interés entre los alumnos y bueno para que también digamos ir sensibilizando a los futuros funcionarios porque en algún momento de su carrera van a recibir ya sea alertas de robos van a pedir pedidos de restitución van a tener que tramitar exhortos de jueces que están solicitando la restitución de piezas en fin la idea es que se vayan preparando ya desde como estudiantes como estudiantes para que cuando digamos se reciban y ya empiecen a desempeñar funciones en embajadas consulados representaciones misiones diplomáticas en el exterior tengan cierta preparación sobre este tema y con esto bueno voy por cerrado mi intervención muchas gracias muchísimas gracias ministra y si en efecto este es un este no es un camino acabado este es un proceso continuo de desarrollo a nivel multilateral regional doméstico institucional es un proceso en el que todos colaboran ahora el principio de esta conversación fue este caso de la restitución de las seis piezas de Argentina a México y hemos comentado todo lo que está detrás todo lo que ocurre alrededor para lograr esta restitución los procesos de cooperación bilateral las convenciones y el desarrollo de los instrumentos para su ejecución a nivel internacional pero también a nivel doméstico la colaboración entre autoridades a nivel nacional y la colaboración entre autoridades de diferentes países pero al final y lo comentaban cada uno de ustedes en sus presentaciones lo importante son las piezas el valor que tienen el valor cultural los representantes que son para los pueblos y no estaría concluida esta conversación si no hablamos de qué fue de estas piezas qué fue de estas seis piezas una vez que regresan al territorio mexicano no sabemos tal vez cuándo fueron extraídas sabemos cuándo fueron más o menos creadas y ahora sabemos que están de vuelta qué pasa con estas piezas cómo se repara de alguna manera el daño que se causó al extraerlas de su contexto y para esto y para hablar también de la implementación en México de todos estos instrumentos que ya hemos comentado le damos la palabra a Luz de Lourdes del Instituto Nacional de Antropología e Historia Muchísimas gracias gracias a la invitación y me da muchísimo gusto estar compartiendo este conversatorio con todos ustedes ¿podrían hacer favor de plantear la presentación? yo puntualicé mucho cuáles son estas pues estas bondades que tuvo esta restitución de estas piezas por parte de Argentina primero pues tenemos estos procedimientos diplomáticos y legales que ya se han hablado bastante en esta en este conversatorio por los que las personas que me antecedieron y como veíamos es la actuación de muchos ministerios de muchas autoridades de muchas disciplinas arqueólogos especializados restauradores y sobre todo también pues de los funcionarios que actúan en estos en estas pues embajadas en las cancillerías en el instituto porque son procesos como se mencionaba complejos pero sobre todo también muy especializados porque ¿qué pasa cuando Argentina dio una lista de piezas que probablemente eran de México? Se tuvo que hacer un peritaje un dictamen pericial por los arqueólogos para tener certezas de que las piezas provenían de México hay que recordar que cuando son piezas extraídas y no se tiene la acreditación de la procedencia pues el peritaje tiene que ser con la expertiz que tienen los arqueólogos como fue en este caso Alejandro Batista que es el quien hizo el peritaje diciendo de qué cultura procedía la pieza si eran mexicanas o no si eran auténticas o no o sea va más allá de poder decir pues sí es una pieza y me late sino hay que ponerlo por escrito y hay que ponerlo en un oficio que certifica que estas piezas son de México ahora su importancia hemos hablado de que pues sí es para pues ahora sí que vemos que regresan y yo agradezco a nombre pues ahora sí que de mi país y a nombre de ser mexicana esta restitución pero su importancia y quiero que pasen la siguiente lámina por favor la siguiente lámina por favor estas piezas se ha hablado que enriquecen nuestra historia y todo es muy abstracto pero estas piezas nos hablan de contactos que hubo entre las culturas en esa época nos hablan de estilos nos hablan de técnicas de manufactura nos hablan de materiales de dónde fueron extraídos de la antigüedad de por ejemplo una cultura desde dónde está establecida nos hablan también de rasgos físicos nos hablan también a lo mejor de deidades entonces estas piezas no sólo es un objeto pues digamos con formas sino a su vez en conjunto con otras que tenemos en México podemos hacer una pues ahora sí que una historia más real más verdadera más certera de que por ejemplo es una pieza teotihuacana pero por qué lo sabemos porque hay otras piezas que tienen estas referencias entonces el asociar esta pieza con otras que tenemos nos permite hacer pues un entendimiento mayor de esta cultura que nos culturas que nos precedieron ahora el el que estén aquí estas piezas son testimonios de que sigue habiendo un saqueo ilegal en aquí en nuestro país esto nos es de nuestros mayores problemas el saqueo que existe por excavaciones clandestinas como se verán casi en todo nuestro territorio podemos encontrar piezas entonces la protección y la pues ahora sí que vigilancia de que no salgan tenemos que enfocarlo mucho a la conciencia social y mucho a la vinculación de las diferentes instancias porque sería casi imposible por cuestiones económicas y por cuestiones este solo legales y por cuestiones realmente de coerción pues poder proteger todo lo que está en México la que sigue por favor nosotros ¿qué pasó con esto estas piezas? finalmente cuando llegan y como vimos se entregaron en una en un pues ahora sí que en un acto oficial hay un resguardo este resguardo lo tiene por ley el Instituto Nacional de Antropología e Historia en particular el registro público la dirección de registro público y cuando se reciben estas piezas se quiso hacer un una exposición pero con la temática de patrimonio recuperado es decir para ser evidente que no es normalizar una práctica el que a nosotros nos enteramos por subastas por compras por coleccionistas por libros por ahora sí que por el internet de todo lo que se vende entonces actualmente esto nos ha llevado a que se tenga que difundir que estas piezas que se recuperaron ingresan a un patrimonio que es de todos pero es lo que yo quería mencionar muy muy puntualmente cuando se extraen esas piezas y dejan de estar de circulación estar fuera de circulación el 1.4% puede ser recuperado y eso si se sabe que fue lo que extrajeron si no sabemos lo que se extrajo realmente es casi imposible volverlas a recuperar y solo con estos actos como vimos por Argentina pues estos actos de voluntad de que se recuperó de que hubo un decomiso de que hubo una este todo pues el interés de volver de volver estas piezas entonces cuando se vuelven parte ya de un coleccionista se vuelve un patrimonio particular o sea porque porque ya no lo pueden ver las demás personas ya no tenemos acceso ni todos los mexicanos ni el mundo o sea ya se vuelve un patrimonio que está excluido que está externo a todos nosotros y por lo tanto inaccesible entonces con esto se quiso que el instituto y ahorita la guardia nacional este la gendarmería pusieran una exposición donde se pusieran las piezas pero dando un mensaje cómo se había recuperado estos bienes qué había pasado cuál era un poco su historia no sabemos mucho de cómo llega pero sabemos que cada vez pues los medios de transporte son más rápidos las ventas por internet este entonces todo eso hace que más fácil y más de manera más acelerada exista un tráfico entonces estas piezas pudieron ser vistas por todos en una noche de museos en este museo que se hizo esta breve exposición del patrimonio que se ha recuperado en últimas fechas y como ven tenemos a las piezas que fueron parte de este caso ahora nosotros lo que vemos en la exposición del museo es pues una conciencia social lo que buscamos es qué podemos hacer cada uno desde nuestras trincheras porque no le voy a pedir a un campesino que haga lo mismo que otro pero pedimos por ejemplo que exista la denuncia el patrimonio histórico es también sumamente sujeto a robo y entonces qué pedimos que exista la denuncia para que pueda haber persecución de los casos o sea y que se sigan los procedimientos legales que se pueda compartir colectivamente qué está pasando en sus comunidades que exista una conciencia por ejemplo para los museos comunitarios que existen en la sociedad también que si tienes colecciones las puedes registrar y estas se te quedan o sea bajo tu custodia con ciertos lineamientos pero alentar a la gente que haga este registro entonces esta conciencia pues va más allá de unos cuantos nos repercute en todos y por otro lado hay un registro público esta es una protección legal estas piezas ingresan a un registro público que por ley está establecido por la ley federal y esta protección entrando en este sistema nosotros ya tenemos una protección digamos que entran a este universo de los bienes que son de la nación y que están ya registrados estos bienes ya fueron registrados y este y ahorita están resguardados en en la dirección de registro del INA para que se vea la viabilidad de poderlos este regresar a sus sitios de donde proceden como decíamos eran del altiplano son del altiplano de Teotihuacán un plato maya un este bueno un cajete más bien maya y este y del occidente entonces la idea es que puedan regresar y que puedan ser parte de los acervos de los museos la que sigue por favor algunos aprendizajes yo realmente aquí y en esta mesa pues he aprendido mucho más pero quise nada más señalar unos cuantos por el tiempo por supuesto que se fortaleció la cooperación binacional que está ha estado presente pero yo creo que siempre es bueno recalcarlo y siempre es bueno estar en estos términos el reflejo de una ética global yo creo que esto nos debe de llevar a que todos los países pues tengamos esta esta preocupación y este respeto que ya hablaba Alejandro ¿no? con qué respeto se tiene hacia los otros países por sus bienes qué respeto se tiene hacia los ciudadanos hacia las las personas ¿no? entonces esto nos habla de una ética una ética que nosotros vimos que Argentina pues tuvo todo el cuidado de restituir estas piezas a nosotros recuperar y proteger el patrimonio cultural pues yo creo que esta es una práctica que tenemos como en el Instituto Nacional de Antropología es vigente en nuestro día a día y que pues es algo que nos ocupa pues el tráfico ilícito por supuesto socializar los valores de la herencia patrimonial no mucha gente sabe por qué es importante cada uno de estos objetos es necesario resaltar por qué es necesario por qué por qué hacemos tanto invertimos tanto dinero por la recuperación porque estas piezas finalmente tienen un valores que a lo mejor son reconocidos por unos por otros no son reconocidos entonces nuestras funciones pues es hacerlos pues ahora sí que socializarlos y hacerlos ver ineludible la sostenibilidad social a qué me quería referir con esto que no es posible no es posible que pues hay comunidades que sabemos que las venden pues unos pues las pueden vender con conocimiento de causa pero otros por necesidad otros porque hay condiciones extremas en los que se están ciertas comunidades entonces pues tenemos que luchar y digamos lograr la sostenibilidad social reforzar las medidas conjuntas de preservación de nuestro patrimonio a esto me refiero a que todas las medidas que tenemos a la mano legales también la convención para nosotros tiene un carácter legal por ley entonces este pues todas estas medidas que tenemos y que Claudia abordó de manera muy puntual pero bueno que tenemos la denuncia que tenemos las campañas que por cierto siempre me he querido me he quedado con las ganas de hacer una campaña de campañas este donde todos los pósters que se hacen a nivel latinoamérica por lo menos se hiciera un gran póster y se colocara en los museos yo pienso que es un sitio donde podemos sensibilizar de allí este también tenemos las campañas hacia los niños tenemos este cuestiones educativas por supuesto que capacitación en aduanas a la personal policial hay ejercicios de vinculación con las instancias en México pero bueno hay que seguir trabajando favorecer la reflexión sobre nuevos instrumentos jurídicos pues ya lo hablaron las limitaciones y las cosas que podemos pues seguir trabajando sobre todo ahorita para mí fue un claro reflejo de que uno puede acreditar la procedencia de unas piezas pese a que no existe la foto o el documento existe la pieza en sí que hace valer de cuál es su procedencia entonces esto pues para mí es importante difundir buenas prácticas esta es una buena práctica y yo creo que estas son prácticas de éxito y hay que darles difusión muchas veces nos quedamos con lo que se subastó con lo que perdimos o lo que no hemos podido recuperar entonces a mí me parece un ejercicio muy importante el difundir las buenas prácticas por ejemplo la restauradora Marta Tapia que ha estado muy vinculada con esto de tráfico ilícito es totalmente hace tesis este junta a sus alumnos para hacer prácticas entonces todo esto nos lleva pues a una cultura de la prevención y de la preservación y alentar el trabajo coordinado en la región me comentaban que es sumamente complejo un tratado multilateral sin embargo yo creo que como región somos más un país de destino digo perdón un país de origen entonces yo creo que tenemos muchas cosas que compartir muchas a lo mejor leyes que podríamos establecer marcos jurídicos procedimientos que podríamos regular nosotros también tenemos los certificados las piezas no salen por supuesto que el arqueológico solo en determinados casos así es que queda muy claro que estas piezas salieron de manera ilegal entonces yo creo que hay que apostarle por pues por este tipo de trabajos y pues seguir trabajando en ello de manera coordinada y en colaboración y muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Luz creo que esta presentación sirve también a manera de conclusión y de cierre iniciamos hablando de este caso terminamos hablando de este caso y pusiste la luz justamente en lo más importante de este tema que son las piezas y el valor que tienen para cerrar porque por tiempo ya no nos va a dar tiempo de hacer otro intercambio pero solo me gustaría puntualizar unos temas la importancia de reconocer este tema como interdisciplinario que lo es el trabajo coordinado a nivel doméstico y a nivel internacional de diferentes autoridades en todos los niveles es fundamental para lograr y seguir logrando muchos éxitos en materia de cooperación para la restitución del patrimonio pero más allá de la restitución vámonos un paso antes para la prevención del tráfico ilícito no habría necesidad de restitución si no hubiera tráfico ilícito entonces la campaña de sensibilización hacia la población en general que nos mostraba Claudia y los esfuerzos también de sensibilización de los funcionarios que nos compartía la ministra Andrea ambos son presupuestos necesarios para fortalecer esta dimensión de prevención con ánimo a que cada vez sean menos restituciones pero no por falta de interés o de instrumentos o de capacidad sino que sea menos la cantidad de bienes que deban restituirse la participación de las demás autoridades hay muchos temas que se quedan en el tintero el tema de los archivos es un tema muy importante también que hay que tratar integrado dentro de este tema la participación de las comunidades también porque aquí tenemos el valor cultural que puede tener un bien para una comunidad sobre todo para aquellas que son la continuación de las comunidades originarias el valor a nivel de estados en los estados federados el valor a nivel nacional el valor regional cuando se trata de comunidades transfronterizas son otros temas que mercen en una discusión por separado pero creo que al final todos engloban esto en esta ética global que identificas luz que va desarrollándose que creo que si hemos visto en los últimos años un desarrollo progresivo de reconocer el valor cultural de estos bienes y a través de los instrumentos jurídicos que fueron creados en otro momento buscar recuperar ese valor buscar aplicarlos buscar reflexionar sobre su vigencia y sobre el desarrollo de futuros instrumentos no solo jurídicos sociales culturales para prevenir el tráfico ilícito del patrimonio de todos nosotros creo que ha sido una mesa muy interesante se compartió mucha información logramos los objetivos que habíamos establecido discutir en esta mañana les quiero agradecer a todos ustedes su uso del tiempo la profundidad de sus reflexiones su generosidad para compartir este conocimiento que todos ustedes tienen a la embajada de argentina por organizar este evento que es una reflexión muy importante que esperemos se siga dando y a todos en lo individual por este tiempo y bueno yo claramente a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia por ser la sede en la que se pueden llevar a cabo estas reflexiones pues muchísimas gracias no queda más que decir o queda mucho que decir pero no tenemos tiempo para hacerlo muchas gracias y nos vemos pronto muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México de Antropología y Historia de Antropología Gracias.